Sin olvidar en ningún momento el motivo que les ha unido durante este día de la celebración de la 5 marzada en el Parque de Oriente, que no es otro que disfrutar de una fiesta tradicional muy enraizada, Tierra Aragonesa no ha faltado a su cita anual y ha ofrecido a todos los que han querido acompañarles un amplio repertorio de actividades. Una cita en la que han estado acompañados de diversas entidades culturales, políticas y sociales. Hay entidades de todo tipo, sociales, culturales y sobre todo la Federación de Barrios, las asociaciones de barrios, las peñas. Entonces nosotros como otros años lo que hemos programado es un socalce aragonés, o sea es decir, un bermú aragonés al que invitamos a todo el que pasa por nuestro puesto y ya de paso pues le damos información sobre nuestro partido y sobre nuestros objetivos como partido. Allí el candidato a las Cortes por Tierra Aragonesa ha presentado las líneas políticas de su formación que entre otros aspectos reclama la foralidad de Aragón como una salida de cara al futuro de la comunidad. Nosotros estamos reivindicando pues un Aragón foral, ¿vale? Consideramos que en estos momentos Aragón tiene que empezar a pensar en su futuro con una claridad mucho más amplia de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Pensemos que en estos momentos en el Estado español las comunidades que están funcionando mejor a nivel de empleo y de crecimiento económico son precisamente las comunidades forales. Esta celebración además se enmarca en un ambiente electoral y de precampaña, por lo que el carácter reivindicativo de su participación ha estado más patente que nunca, sin dejar de lado el ambiente más lúdico para así pasar un buen día con todos sus afiliados, amigos y simpatizantes.